Ya es, ya vamos a estar en Facebook. Es que la encuesta de hoy dice que reality estás viendo actualmente casi seiscientos votos y el ganador indiscutible es la casa de los famosos con treinta y siete por ciento seguido de la academia, mira la academia tanto que nos quejamos y que que si hay fraude que si es que el otro segundo lugar veintitrés por ciento. Oye, bienvenidos a los Facebookeros, ya estamos conectados en Facebook bienvenidos, entramos un poco tarde porque algo pasó aquí que se desconfiguró el asunto, pero ya estamos estamos en este momento en Facebook Watch, a partir de este momento les enviamos un gran abrazo y acuérdense que este programa como siempre tenemos la mejor información del espectáculo. Segundo lugar en la encuesta, bueno a ver estamos haciendo encuesta para los que acaban de llegar de primer lugar treinta y siete por ciento la casa de los famosos. ¿De cuál es el reality? La pregunta. ¿Cuál es el reality que estás viendo actualmente? El veintitrés por ciento dice que está viendo la academia que ahorita vamos a hablar largo y tendido de la academia. El veintiuno por ciento survivor y en último lugar la voz con dieciocho por ciento. Perfecto, pues ahí están los votos, muchísimas gracias. Obviamente va ganando la casa de los famosos porque no solamente lo ven en México, lo ven en Estados Unidos y tenemos mucha audiencia en Estados Unidos. Manifiestense faranduleros de California, de Texas. Y díganos cómo es vivir en Estados Unidos, ¿no? Que ahorita decías. Ah, exacto. Que la vida, que no sé qué. A ver si es cierto. A ver si estoy en lo correcto. Sí o no, se ve con mucho glamour vivir en Estados Unidos. Decir que vivo en Estados Unidos tiene mucho glamour, pero en realidad no lo es. En realidad se pueden pasar momentos muy solitarios, ¿no? Pues es que depende también donde trabajes. Digo, pero si vives en Hollywood, en vez de elegir. Ajá, claro. Pues como Salma Galli, bien glamour. Que tiene, ¿verdad? Y que tiene. Pero pues si vives acá, donde viví yo un tiempo en en San Francisco y trabajando en un supermercado, pues no es tan glamour. No hay tanto glamour. Atenea, gracias Atenea. Hola Atenea. Dice a mí, a mí ya me da miedo ir a los cines, saluditos. En los cines también han pasado tragedias. En Aurora, ¿no? En Colorado. Sí, claro. Entonces, sí está canijo. O sea, a nivel violencia, el hecho de que sepas que cualquier persona puede portar un arma, eso está muy cañón. Está muy cañón. Y desde mi punto de vista, el manejo de armas se ha salido de control en Estados Unidos. Creo que de ahí viene el principal problema. Además de una sociedad enardecida, una sociedad dividida. A los que nos ven en otros países, yo les cuento. En este, en este momento, México pasa por uno de los peores momentos de división. Hay un pleito político social muy fuerte. La gente está absolutamente en bandos, ¿no? O quieres o no al presidente, o quieres o no a los seguidores del presidente. Y eso, quieran o no, genera mucho descontrol social. Entonces, México, yo no lo había visto tan dividido como en este momento, ¿eh? Entonces, eso está de preocuparse. Pero bueno, vamos a otro tipo de noticias del mundo del espectáculo porque pues hoy salió en la revista TV Notas que Fernando del Solar, este conductor de televisión, ya sabía que iba a morir. Eso es lo que publica la revista. Obviamente, como siempre, se basan en una plática anónima, ¿no? En el, en el amigo del amigo del pariente del que no quiere decir que, que, que es él. Ajá. Y comentan que, eh, Fernando del Solar nunca se curó. Nunca se curó. Se controló el cáncer, pero nunca se curó al cien por ciento. Que siempre estuvo en revisión para evitar que las células cancerígenas se volvieran a propagar. Desde el año 2012 que le detectaron el linfoma, ¿no? En el pulmón derecho. Un año después, en el tumor izquierdo. Y de ahí vinieron infinidad de neumonías. Luego vino el derrame pleural en el 2015, acumulación del líquido entre, en los pulmones y la pared torácica. Ahora, cuando el cáncer crece en el espacio pleural. Y resulta que, en diciembre del año pasado, Fernando del Solar recibió la noticia por parte de su médico que el cáncer había regresado. Y que por la cantidad de daño que había recibido su cuerpo, su cuerpo estaba lastimado, su cuerpo estaba dañado. Por esa cantidad de daño y por lo mal que se encontraba, le quedaban solamente seis meses de vida. Él no quiso compartirlo públicamente y tampoco se lo quiso compartir a muchos de sus seres que lo rodearon. La razón, muy simple. No quería dar lástima. No quería generar que la gente estuviera con él por esa razón. Otra razón, disfrutar el día a día. A partir de ese momento, para Fernando del Solar, según dice una revista mexicana, empezó una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva que muchos han vivido y que resulta muy dolorosa, ¿no? Y que para muchos es un shock. A veces les dicen seis meses y se mueren al mes. Eso le pasó a un tío el año pasado que también le detectaron el cáncer de, no sé si en el páncreas, seguramente sí, porque le dijeron que le quedaban seis meses y al mes falleció. Justo por eso, él decidió casarse. Por eso decidió casarse. Se fueron a Cancún y allá se llevó a cabo la boda con la que hoy es su viuda Ana. La quería dejar protegida, seguramente, legalmente. Quería, además, cumplir el hecho de que esta mujer estuvo con él los últimos años, ¿no? Y por qué no casarse. Por eso se casaron en el mes de abril, ya con el diagnóstico, ya con lo que Fernando del Solar sabía. Es muy estremecedor escuchar, leer esta historia, porque ya en sí la historia de Fer es muy dolorosa. Es un hombre muy joven, que cuando estaba en la cúspida de su carrera, cuando le llega la gran oportunidad que todo conductor de TV Azteca deseaba, justo en ese momento le diagnostican cáncer. Conocir la academia, ¿no? Exacto. Cuando llegó, porque aquí lo hablamos la semana pasada, cuando pusimos unos audios de él, a él le costó mucho llegar a la fama. Le costó hambres. Tuvo que salir de su país para poder triunfar como él quería. Fueron años de lucha, promesas incumplidas como las que le dio Televisa. Televisa le prometió la luna y las estrellas y no lo cumplió, ¿no? Llegó al éxito. Llegó a la fama después del exitazo que venía arrastrando de Venga la Alegría y la vida le da un giro por completo. La carrera pasó a segundo plano. Y el matrimonio, porque ese mismo año se había casado con Ingrid. Con Ingrid. Durante los siguientes 10 años de su vida, se dedicó a tratar de sobrevivir. Primero con los tumores, luego con las neumonías, luego que la voz no le daba, luego que esto. Entonces, es una vida digna de admiración. ¿Cómo nunca lo vimos neurótico públicamente? ¿Cómo siempre vimos a un encantador Fernando del Solar cuando volvió a aparecer? Es que ahorita que decías que ya sabía cuando se casó, pues ahora que falleció en Venga la Alegría, pasaron una cápsula de precisamente el día que se casó y lo enlazaron. Estaba feliz, estaba radiante. Jamás en la vida hubieras imaginado que ya sabía que le quedaban unos meses. Exacto. De lo feliz que se veía en la boda, ¿no? Por supuesto. Pues bueno, esta es la información que circula de Ferro del Solar. Ahorita que mencionas justamente, perdón, lo de Venga la Alegría, quiero mencionar lo de Sergio Sepúlveda. Ayer se filtró toda esta información de que aparentemente no lo habían dejado entrar al funeral de Ferro, ¿no? Hay una imagen justo hoy en TV Notas, no sé cómo lo consiguieron, no sé quién dentro del funeral tomó fotos. Tenía que haber sido alguien muy allegado a Fernando, que estaba dentro de la funeraria, y tomaron fotos al interior de la funeraria. Y hay una fotografía de Sergio Sepúlveda llegando con su mujer vestido de blanco y se ve al lado de Rodrigo Cachero. Pero no sabemos si fue afuera, porque probablemente puede ser que sí afuera estuvo, como se decía, pero que el manager de Fernando no lo dejó pasar, ¿no? No es clara la foto, de hecho, la foto es borrosa. Solo lo alcanzamos a distinguir que sí es Sergio Sepúlveda y que ahí estaba Rodrigo Cachero, que era el mejor amigo de Fernando del Medio. Y iba de blanco, o sea, iba totalmente, pues, ya sabes, ¿no? Comprometido con esto de decirle adiós a tu compañero y amigo, ¿no? De una forma muy bonita y muy simbólica. Pues no sabemos qué pasó, no sabemos realmente cuál es la razón. Esta información que nosotros comentamos ayer, por cierto, se ha vuelto viral en redes sociales. Muchas gracias a la gente que nos sigue en TikTok, porque el video de esta información de Fernando y Sergio llegó a un millón de reproducciones en un día. Impresionante. Muchas gracias, gracias por estarnos viendo también a través de TikTok, que es una plataforma nueva para nosotros, ¿no? Pero que ahí vamos, ahí vamos. Si nos quieren seguir, pueden darnos follow en TikTok. Vale G. Arenaragón, acá en Facebook, dice, gran parte de mi familia vive en Estados Unidos y yo veo que extrañan mucho a México. Es que siempre están hablando de México. La nostalgia. La nostalgia. La nostalgia de la gente que vive en Estados Unidos y que extrañan este saborcito mexicano, mitotero, este, fiestero. El otro día que salió el del fierrero, ¿te acuerdas? Que alguien de Estados Unidos nos dijo cómo hacía que no oía ese sonido. Ah, y aquí como estamos en una colonia no privada, ¿no? No, no estamos en un lugar cerrado, pues sí se escucha. Pasa el del gas, pasa el, bueno, el del gas ya no, porque ya es, este, por tu veria. El del fierrero, el que de los colchones. En la tarde el de los elotes. El de los elotes, el de los tamales, tamales de verde, de rojo. Mejor que, bueno, aquí yo, dice Lulú, aunque yo nací en Los Ángeles, creo que tienen razón, la vida cada vez es más preocupante. Sí, 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 el mundo está. Pero en México también. Muy descontrolado. En todos lados. Oigan, estamos en vivo, estamos en vivo a través de Facebook Watch, a través de la página Alejandro Zúñiga. Estamos en vivo a través de YouTube, en Alejandro Zúñiga en vivo. Pueden enviarnos estrellas a través de Facebook, Lluvia de Estrellas, para llegar a nuestra meta. Y pueden enviarnos también Super Chat en YouTube. Y es para apoyar este canal. Bueno, más adelante vamos a hablar de el acoso en la academia, pues porque su director lo ha confirmado, Alexander Hacha. Además, amenazan con golpear a Miriam Montemayor, ganadora del reality y la academia. Además, TV Azteca oculta un romance dentro de la academia. ¿Cuál es la razón de que este romance no salga a la luz? Lo diremos en un momento más. Mira, tenemos otro Super Chat desde Canadá. Canadá, Jesús, Canadá. Elvia Corte. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Saludos hermosos, principalmente esta maravillosa comunidad, en especial a Diana Montalvo. Yo vivo muy tranquila en Toronto, nos dice Elvia. Ay, sí, dicen que la vida en Canadá es bastante relax. Bastante relax. Sí, eso es lo que he escuchado. No, yo no me iría de México. ¿Tú no te irías de México? No creo. Yo sí. Bueno, Estados Unidos sí. Yo me iría, a lo mejor a alguna parte de Estados Unidos, me iría a España. Me encantaría vivir en una época en España. Sí, es algo que me encantaría hacer en mi vida. Miguel Ángel Maldonado, perdón, nos manda a los dolarotes. Saludos al éxito y Jesús. Los cuatro me dan hueva. Ah, los de los reality shows. Oye, pero no, no te puede dar hueva la academia, porque ahí está tu Ana Bárbara. Es cierto, Miguel Ángel. Increíble. La vieron el fin de semana ahí enseñando. Oye, un movimiento, un falso de Ana Bárbara y enseña todo el fin de semana. Sí, ya una, una, sí. Qué barba. Así como que una, una volteada así de repente hacia Gabito y hasta ahí llegaste a Ana Bárbara. Bueno, güey, qué cuerpazo tiene esa mujer, ¿verdad? Tiene una, y aparte tiene una personalidad increíble. Qué hermosa, está preciosa y y esa vibra. La señora de corazón, porque ah, cómo les dice. Tiene una vibra bonita, pues es que ella se maneja así. Es la, ella dijo, soy pro amor y entonces todos los demás dicen, sí, claro. Pues es que eso es real. Por ejemplo, en la época cuando estaba con lo del pirru, ella era la que ayudaba a Talina Fernández a acercarse a sus nietos. Ella fue la que trató a esos niños como si fueran sus hijos. Y que le preguntaron ahora del problema que está viviendo la familia Fernández y dijo, eh, eh, de eso no hablo. No, 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 es que aparte ella es así. A mí ya me habían dicho antes de lo del pirru, me habían dicho que era excelente amiga. Es una amiga de esas que quieres tener en tu vida, Ana Bárbara, en serio. De esas que sí te tienden la mano, que sí están en los momentos difíciles. Ana Bárbara, sí, es lo que es. O sea que si te la encuentras. Lo que tú estás viendo ahí es eso. Si te la encuentras en un fin de semana que anda en fachas, que nunca va a andar en fachas, ¿no? En el mercado, ahí en el mercado, en Coyoacán comiendo y le dices, Ana Bárbara, por favor, dame una foto, una selfie. ¿Te la va a dar? Seguro sí. Fíjate que el fin de semana andaba no sé en dónde y se atopó a un trompetista que estaba tocando. Ya sabes que en la Ciudad de México se utiliza mucho la música en las calles, ¿no? Estos artistas urbanos que a veces son increíbles. A mí me ha tocado ir a restaurantes del centro de la ciudad y que te topas unos artistas que dices. Es que vivimos en un país donde el arte se respira en cada esquina, ¿no? Pues sí. En la Ciudad de México, los cilindreros estos que. También es maravilloso. Ingrid Coronado ayer la veía yo en una entrevista con Isabel Ascurain y ella en su libro, porque tiene un libro, Ingrid Coronado, que se llama Mujerón. Ah, sí. En su libro tiene códigos QR de música, de listas de reproducción. Ella va narrando su vida y va narrando los momentos difíciles. Pero también te pone las canciones que en aquel momento le ayudaron a identificar cierta situación o a salir. Y ella decía algo muy cierto. La música es una cosa divina. O sea, Dios nos da también muchas pruebas y muchas cosas complicadas porque existen. Pero también la música es un desahogo. Es terapia. Ajá. Ah, existe la musicoterapia, ¿no? Y en serio sí, la música es, como que ahí sale un poco la energía mala cuando la traemos, ¿no? Entonces ver a estos artistas urbanos que a veces no tienen las mejores circunstancias de vida, pero son artistas, ¿no? Y les gusta tocar sus instrumentos en las calles y lo hacen increíble. De veras, sí está bien padre. Bueno, ¿y entonces qué pasó con Ana Bárbara? ¿Vio al trompetista y qué pasó? Lo vio y se puso a cantar con él. Ah, cantó con el trompetista. Entonces, él estaba cantando, si no me equivoco, el rey. Ajá. Estaba tocando el rey y ella le acompañó con su voz. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Alex! ¡Ay, no! ¿Estás hablando de mí, de Ana Bárbara? O sea, que si me puedo acercar sin miedo a Ana Bárbara. Pues, ¿por qué le tendrías miedo a ridículo? Pues, porque hay unos que sí te dicen, estoy en mi día de descanso, idiota. Como alguien que vamos a decir ahorita. Bueno, sí, pues, sí. Ahorita vamos a hablar de una de esas. Pero bueno, hablando de este, del caso Fernando del Solar, Ingrid Coronado, pues, sigue tratando de limpiar esta imagen complicada, esta imagen difícil que se le hizo a raíz de la separación con este, con Fernando. La imagen de Ingrid sí cambió por completo a partir de ahí, a partir de lo que los demás opinaban del rompimiento de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que está promocionando su libro, fíjate, hizo una entrevista con Isabela Ascurain en la caja de Pandora, que así se llama su canal. Y ahí la podemos ver aclarando estas cosas, contando cómo se llegó a sentir Ingrid Coronado en muchos momentos. Cómo realmente tuvo que recurrir a la terapia, pero que sea el yoga, pero que sea el no sé qué, para poder salir de ese hoyo. Ella lo ha explicado. Cuando recién salió la noticia de su separación, ella no dio muchas explicaciones porque ella guardaba la esperanza de que Fernando se arrepintiera y le dijera, no, 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 vamos a volver. Porque Fernando un día le dijo, me voy a ir a la casa de Cuernavaca y esto se acabó. Fernando. Sí. Entonces, cuando sale la noticia de la separación, Ingrid se queda callada. Todo el mundo decía, ¿cómo es posible Ingrid Coronado? Abandona a Fernando del Solar. Y ella decía en su casa, no lo abandoné. Él fue el que se fue. Él es el que se fue y no puedo salir a aclararlo porque si salgo y lo aclaro, él lo va a tomar todavía peor, ¿no? Y menos va a volver. Pero aparte estaba viviendo una situación de salud muy vulnerable. Exactamente. Y menos va a querer regresar. No, entonces si hubiera aclarado hubiera sido peor porque entonces hubiera, es la que lo abandonó enfermo. Y además le, sí, además lo ataca mediáticamente, ¿no? Y además le clava el fungal. Exacto. Y hoy va a ser muy peculiar porque hoy vamos a ver una entrevista grabada hace semanas con Jordi Rosado en Unicable. Jordi tiene un programa en Unicable. No el de las entrevistas, tiene otro programa ahí. Sí. En ese programa, el de hoy, está Ingrid Coronado, alegre, feliz, contenta. Lo grabó hace semanas. Claro. Entonces, no se dejen ir con la finta si lo van a ver porque no faltará el que empiece a decir, ay, mírala, tan feliz, tan contenta, tan horonda, si se le acaba de morir el padre de sus hijos. Entonces, es grabado, hace semanas se grabó ese programa. Entonces, ella ni en la vida, también en la entrevista con Isabel fue de hace semanas y lo pusieron como cintillo. Esta entrevista se grabó tal fecha, para que se quede claro, porque la ves feliz, ¿no? Pero es que ella ha hecho promoción de su libro. Bueno, entonces, de alguna manera está tratando de limpiar una imagen que es complicado porque habrá gente que se monte en su macho y opinará lo mismo para siempre, ¿no? O sea, siempre la van a juzgar y siempre la van a tener etiquetada, estigmatizada y ni siquiera reflexionar, porque hay gente que no sabe oír, ¿eh? Entonces, hay gente que ni siquiera, no, oigo, no, oigo, ay, no, que él lo tomó la decisión, ay, no, 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 oigo, no, oigo. Oye lo que les conviene, ¿no? Exacto. Y como les conviene tirar odio, porque ahí avientan el foie, pues bueno. En, en, bueno, mira, dice Rocío Hernández, nos manda cinco, cinco dolarotes, claro, como dice el dicho, un día salí de México, pero México nunca salió de mí, siempre se extraña. Ay, qué bonito, qué bonito, saludos, Rocío. Tú muy bien. María Fernanda también nos mandó superchat, veinte pesotes, saludos, súper contenta de verlos aquí, dice María Fernanda. Muchas gracias, María Fernanda. Oye, vamos a otro tema delicado, porque seguimos con puro tema pum, pum, ¿eh?